Hablar de las cosas de adentro, abrir nuestro corazón, hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, es algo que nos cuesta. A unos nos cuesta más que a otros, dependiendo el carácter. Casi siempre hablamos de las cosas del ambiente. Los religiosos y los sacerdotes hablamos de las constituciones, del derecho canónico y de otras cosas, pero de aquello que afecta nuestro propio corazón, nos cuesta tantísimo. Y esto es algo que nos cuesta a todos. Repito, a unos más y a otros menos. ¿Qué es lo que encontramos hoy en el Santo Evangelio? A un Jesús que abre totalmente su corazón en la franqueza y expresa aquello que está sintiendo en su corazón. Aquello más profundo, del gozo y de la alegría. Y Jesús está sumamente alegre y contento. Tenemos hoy una de las narraciones de las oraciones de Jesús. Aquella oración espontánea que el Señor hace alabando a su Padre por los pobres y sencillos de corazón. Aquellos que realmente han abierto su ser, su persona y su corazón a su mensaje, a sus palabras de vida, a sus palabras de vida, aquellos que están disponibles a recibir el reino de Dios. Y por eso alaba al Padre. Y fíjense lo que nos dice también el Evangelio. Diciendo que alaba y que agradece al Padre porque estas cosas las ha revelado a la gente sencilla y humilde de corazón. Y las ha escondido a los sabios de este mundo. Las ha escondido aquellos que creen tener la verdad en su mano y en su corazón y en su cabeza. Y nos damos cuenta que no tienen la verdad en la cabeza y mucho menos en el corazón. Y se las hace escondido a los prepotentes. Como dice la Virgen María, ensalza a los humildes y derriba del trono a los poderosos. Y la pregunta que nos hacemos es esta. ¿Será que el Señor esconde las cosas a propósito? ¿Será que el Señor a unos sí les da a conocer y a otros no les da a conocer? ¿Cuándo la salvación es para todos? A mí el Señor me da a conocer un poquito. A Catalina le da a conocer todo. ¿Será que el Señor actúa así? ¿Así actuará el Señor? ¿O el conocimiento que vamos teniendo de las cosas de Dios para acoger el reino de Dios? ¿Para acoger la salvación? ¿Para acoger el mensaje? ¿Y vivirlo seriamente? ¿De quién depende? ¿Depende de Dios o depende de nosotros? ¿De quién dependerá? ¿De quién depende? ¿De Dios o de nosotros? ¿De Dios no depende? Depende fundamentalmente de nosotros. Y depende de la apertura de corazón que nosotros tengamos. Porque miren, les dije al principio que nos cuesta expresar las cosas de adentro. Nos cuesta expresar nuestros sentimientos. Nos cuesta expresar y compartir inclusive hasta nuestra vida cristiana. Y hablamos de cosas que no nos tocan. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Hubo respuestas al chilazo. Unos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Pero cuando el Señor vuelve a la carga y dice y para ustedes ¿Quién soy yo? ¿Hubo respuestas? ¿Hubo respuestas o no hubo? Una respuesta. Cerrada la boca. ¿Por qué? Porque tenían cerrado el corazón. Y después de un rato Pedro dice tú eres el hijo del Dios vivo. Y decir tú eres el hijo del Dios vivo comprometía la vida de Pedro. Porque es fácil hablar de lo que los otros dicen. Es fácil hablar del derecho canónico. Es fácil hablar de versículos bíblicos pero que no tocan nuestro corazón y no tocan la vida. Entonces mi pregunta es esta. Vuelvo a la carga yo también. ¿Será que Dios a propósito a uno les quiere revelar o a otros no les quiere revelar? ¿O será que depende de nuestro propio corazón? ¿De quién depende? De nosotros muy bien. De nosotros. De que nos abramos. De que nos expresemos. De que situados delante de Dios nos desnudemos. Porque miren al fin y al cabo Dios conoce nuestro corazón. Hilda y me lo aplico a mí también. Dios te conoce desde la puntita de la cabeza chula hasta la uña del dedo chiquito del pie. Y el Señor me estrecha por detrás y por delante. pero deja a nuestra libertad las cosas. Entonces por eso dice que nadie conoce al Padre si no es por mí. Y nadie conoce al Hijo si no es por mí. Pero a quién se revela el Señor se revela a aquellos que se abren aquellos que son pobres en su corazón porque tantas veces mis hermanitos y hermanitas somos unos perfectos calculadores. Hasta ya no llego porque entonces me puedo comprometer y caemos entonces en hipocresías. Seamos sacerdotes seamos religiosas somos unos perfectos calculadores y vivamos donde estemos. Pero entonces es el Espíritu el que hace libre a la gente. Por eso San Pablo en la segunda lectura nos ha dicho que algunos se mueven por el Espíritu y otros se mueven por la carne. entendiendo la carne como qué? Como pecado. Entendiendo la carne como acciones pecaminosas que nos llevan a la apariencia que nos llevan a las injusticias que nos llevan al aprovecharnos de los demás que nos llevan a tener nada más una gran pantalla pero en la realidad nos hace falta demasiado y nos hace falta mucho. Se comprende ahora por qué Jesús abre totalmente su corazón y alaba al Padre y bendice al Padre por todos aquellos pobres será que el Señor quiere que haya una gran pobreza que haya una gran miseria y que no haya lucha por superar la vida el Señor no quiere eso miren Guatemala porque la palabra de Dios hay que aterrizarla aquí no vamos a hablar si los ángeles son hombrecitos o si las ángeles son mujercitas son machos o son hembras de eso no de eso no tiene que ver absolutamente nada el Evangelio lo que tiene que ver el Evangelio es como la salvación de Dios se va realizando en este mundo y se realicen aquellos que se abren a Dios que se acercan a Él y que cargan su yugo vengan a mí los que están cansados y agobiados mi pregunta nosotros estamos cansados y agobiados hay cosas que nos preocupan pero hay que acercarse al Señor hay que acercarse al Señor para tener espíritu de lucha hay que acercarse al Señor para tener fortaleza hay que acercarse al Señor para que la acción del Espíritu Santo vaya cambiando nuestra vida y con la luz que el Espíritu Santo nos da nosotros comprendamos las cosas de Dios en este mundo y por eso el yugo del Señor no es un yugo que nos oprime no es un yugo que quita nuestra libertad no es un yugo que nos hace sufrir el yugo de la opresión el yugo de la explotación el yugo del aprovecharse de los demás el yugo de la corrupción que debemos decir basta no lo pone el Señor eso quien lo pone los yugos a un país quien los pone los ponen los sabios y los entendidos aquellos que hacen cálculos de cuánto van a ganar saben ustedes que Guatemala más o menos sigue caminando es por la remesa de quien de los pobres porque se fueron del país y se siguen yendo miren ustedes las intenciones de la misa son un buen medidor de cómo está el problema de la migración aquí en Guatemala por mi hijo que va de camino por mi hijo que ya llegó por mi hijo que tenga trabajo el 20% del producto bruto de Guatemala lo ponen los migrantes pobres aquellos que en primer lugar se solidarizan con su familia y ayuda aquellos que en segundo lugar están interesados en sus comunidades yo soy testigo de cuántos caminos aquí en nuestra parroquia se han mejorado con el pisto de los migrantes que han encementado parte no ha sido el gobierno el gobierno es gran corrupto y no podemos seguir y no podemos continuar con esa red de corrupción ellos son los que no comprenden porque si comprendieran las cosas de Dios su actuar sería totalmente distinto y esto apliquémoslo también cada uno de nosotros a su propia vida porque yo muy sacerdote puedo ser pero cuando falto a la justicia y falto al amor chulísima te puedo poner un yugo demasiado pesado muy religiosa puede ser una hermana pero a veces puede haber alguien que sea jodida muy de fe puedo ser yo que pertenezco a algún movimiento que soy catequista o que soy delegado pero oprimo a mis hermanos y les pongo yugos pesados que nosotros no levantamos ni siquiera con el dedo y somos igualitos igualitos que los fariseos que ponían yugos a los demás y el yugo que pone el Señor y por eso nos dice vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los haré reposar porque mi yugo es ligero es el yugo del amor es el yugo del amor que nos libera es el yugo del amor que nos abre a Dios que nos abre también a los hermanos y que nos hace trabajar trabajar por el bien esto es lo que nos dice el Señor si queremos ser parte de aquellos por los cuales Jesucristo alaba al Padre que hay que hacer abrirnos en el amor abrirnos en la justicia abrirnos en el bien y dejar hay algunos que lo hacen más pesado que otros y dejar y convertirnos de ser opresores de los demás en la vida cotidiana del cada día porque miren yo tal vez puedo conocer alguna cosita de una hermana y yo sé que le lastima de un hermano de la comunidad y yo sé que le lastima ¿qué es lo que hago? rascar más donde más duele de ahí estamos y bajonda y bajonda en las mismas babosadas de siempre y no nos convertimos y será entonces que estoy comprendiendo yo el evangelio de vida de Jesús o no lo estoy comprendiendo querida Mirla ¿verdad que no lo estoy comprendiendo? porque sigo montado en el macho de mi orgullo sigo montado en el macho de mi soberbia sigo montado en el macho de mi maldad y no me convierto en instrumento vivo de Dios y los pobres del evangelio que hoy nos habla el Señor son esos que se abrieron al Señor y que fueron solidarios unos a otros y que fueron luchando en la vida y esto se repite a lo largo de la historia ¿por qué? porque el evangelio no es historia bonita para edificar el evangelio es vida que transforma el evangelio es vida que se alegra el evangelio es vida que se llena de paz y nos hace a nosotros también solidario con los hermanos que se alegra 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 que se alegra